Bienvenidos a tu Minuto de Inmigración, me encuentro con el abogado Luis Virgüez de Virgüez y Asociados. Abogado, quisiéramos saber si hay algún cambio en los casos de inmigración. Bueno, muy buena pregunta. El mes pasado salió un nuevo memorándum de inmigración hablando internamente de cómo deben manejar los casos de aplicaciones hacia residencia o ciudadanía si una persona tiene un caso criminal. Si usted tiene un caso criminal antes de aplicar a la residencia o ciudadanía, es muy importante que hable con un abogado para ver qué se puede hacer en su caso. Inmigración no va a mandar a pedir más evidencia. Sé que si usted no somete toda su disposición de la corte, que dice qué pasó con su caso criminal, usted pudiera caer en proceso de deportación. Inmigración ha dicho claramente que si llegan a rechazar uno de estos casos, usted pudiera caer en proceso de deportación si es deportable. Así que busque un abogado de inmigración antes de aplicar. Gracias, Abogado. Recuerde que si tiene cualquier pregunta, nos puede escribir a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias!